por qué enseñar una clase de linux desde cero cuando estudias ciencias computacionales informática ingeniería en computación o cualquier área relacionada por medios tradicionales probablemente aprendes sobre temas avanzados dentro de la disciplina desde sistemas operativos a lenguajes de programación y aprendizaje automático pero en muchas instituciones raramente cubren un tema esencial y en su lugar lo estudias por cuenta propia el ecosistema computacional las computadoras fueron construidas para automatizar tareas manuales todavía algunos estudiantes ejecutan dichas tareas o fallan al tomar ventaja completa del poder de las herramientas tales como el control de versiones editores de texto el sistema operativo y muchas otras herramientas en el mejor de los casos éstas resultan en ineficiencias y pérdidas de tiempo en el peor de los casos resulta en problemas como extravío de datos o falta de capacidad para terminar las tareas para ayudar a remediar esto iniciamos esta clase este curso que cubre los temas principales que se consideran cruciales para un científico de la computación y programador efectivo la clase es práctica y promueve una traducción activa sobre las herramientas y técnicas que puedes aplicar inmediatamente en una amplia variedad de situaciones que encontrarás a lo largo de tu camino este curso es una traducción libre del curso del MIT el semestre perdido en tu educación de ciencias computacionales algunos de los temas que veremos serán terminal de comandos mediante scripts alias y construir sistemas no más olvide correr esa cosa y olvide pasar ese parámetro además también veremos control de versiones no más borrar la carpeta y volver a clonar el archivo edición de texto veremos bim imax y jbrains de forma profunda máquinas virtuales y csh búsqueda de archivos tratamiento de datos estos son algunos de los temas que veremos ahora virtualizaremos ubuntu porque elegimos ubuntu y no otras distribuciones porque considero que es una de las distribuciones más sencillas para iniciar también podemos usar arlinux si nos deseamos que lo veremos después ahora mismo nos dedicaremos a virtualizar mediante virtualbox y choco y background sobre los sistemas operativos windows qué es virtualizar virtualizar significa aislar del sistema host o el sistema que tenemos instalados en el disco duro mediante un software especializado como virtualbox o bingware podemos buscar otras alternativas como docker aunque no es estrictamente una virtualización como virtualbox para por ejemplo emular una mac un darwin un sistema operativo darwin que es lo que usan las máquinas mac también podemos emular en un sistema operativo linux como les comentaba windows también podemos podemos automatizar ciertos procesos como les comentaba mediante scripts para instalar en vez de usar la clásica interfaz gráfica donde vamos a la página web de virtualbox instalamos y continuar continuar vamos a probar una nueva forma que aparece en los sistemas operativos windows a partir de la versión 10 que es choco choco es un manejador de paquetes que nos permite instalar actualizar y muchas otras tareas que nos permiten ahorrar tiempo desde nuestra terminal con permiso de administrador le damos que sí y vamos a continuar choco si por alguna razón instalado por defecto choco puedes ir a la página principal e instalarlo no es más que el siguiente 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 virtual box ahora lo que hice con esto es instalar virtualbox y con el parámetro menos n le digo al sistema no quiero que me pidas confirmación una vez instalado virtualbox en tu sistema operativo deberías ver este terreno gráfica aunque casi no lo vamos a usar para este curso porque vamos a usar para ahora si te sale algún error o no puedes abrirlo en el proceso de instalación dejo un mensaje en los comentarios y ya crearemos una serie para relar cada uno de los detalles quizás tengas un detalle con la virtualización ahora la virtualización tendrías que ir a la bios e instalarla dejaré un vídeo con el proceso de cómo instalarlo y lo dejaré en la serie que será el siguiente el vídeo en la reproducción de cómo instalar la virtualización pero no creo que tengas detalles de ese tipo porque la virtualización o establecer en la bios dice configuración es para optimización y en este momento no creo que sea prioritario ese tema igual si tienes problemas de rendimiento quizás la virtualización no sea la mejor manera de probar linux que luego veremos otras alternativas un poco más rápidas sobre todo probamos la virtualización de esta manera para probar la interfaz gráfica aunque para este curso no nos interesa la interfaz gráfica sino probar directamente la shell que luego veremos agran es una herramienta de desarrollo para crear de forma automática máquinas virtuales mediante virtual box también se puede usar bingware pero no es el objetivo del curso usar dicho software entonces vamos a probar e instalarlo vamos a correr como administrador nuestra consola de comandos ahora vamos a instalar para gran con choco loco instalar a gran ahora vamos a probar con menos n evitar que nos pida confirmación como la vez pasada ahora esperamos a que termine y continúa explicándoles cómo funcionaba gran vamos a buscar cajas cajas son máquinas virtuales que ya vienen instaladas por defecto según lo que decida la comunidad otras vienen con más información otras con menos información para crear nuestra maquina para nosotros nos interesa aprender sobre punto entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a instalar esta versión para hacer más gran pues esperamos a que termine voy a continuar después de eso les comento que para simular este curso usé barran para crear mi máquina virtual de windows ahora lo que intentaremos es crear desde esta máquina desde windows vamos a crear una máquina y ponemos va gran minis esperemos a que cargue y luego ya va gran y eso debería ser todo vamos a abrir nuestra máquina virtual de ubuntu la cual ya instalamos ya está listo recuerden que este proceso ya no lo tendría que pasar de nuevo nada más tendría que buscar la caja va gran init el nombre de la el nombre de la caja que ya buscamos nada más copiamos y pegamos y ya debía estar para gran init para gran up y ya lo abrimos ahora que ya instalamos la gran con las herramientas vamos a instalar la gran y va gran como contraseña y listo ahora quizás lo último no quedó muy claro lo que hacemos cuando instalamos va gran es traer un proveedor que nos permita automatizar procesos ahora que procesos queremos automatizar la creación que nada más debemos de correr debemos de correr una vez no nada más queremos instalar una vez y el nombre de la caja una vez que tenemos de la caja pues queremos queremos abrirla como la abrimos pues nos posicionamos en el directorio donde creamos nuestra caja nuestro directorio que le llamo caja en una máquina virtual porque aparte de lo que viene por defecto en la caja en la máquina virtual podemos agregarle cosas como otros programas como scripts personalizados entre otras cosas para automatizar tareas entonces va gran up para subir levantar la que la caja y demás si ya tenemos la caja levantada nada más podríamos escribir va a gran ch ahora esto de va gran ch solamente va a funcionar para funcionar siempre y cuando tengas instalado todo correctamente pero además si quieres nada más ver la shell que lo que queremos es nada más escribes en la tarde en donde estás posicionado va gran ch y eso sería todo ya creamos una máquina virtual con ubuntu ya nos conectamos y ya le iniciamos recuerda que debe estar posicionado sobre el archivo de background file para crear la máquina virtual y luego que usamos va gran ch para conectarnos a la máquina virtual ahora si por alguna razón batallaste con este proceso vamos a seguir una serie de vídeos tutoriales con otras maneras para instalarlo los dejo con una pequeña reflexión y